Aja, 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 aja. Amigas, amigos, la risoterapia. Una experta en esta terapia de risa, Irene Fernández Medina, dice que la risoterapia engloba un conjunto de actividades vivenciales en las que se combinan juegos, movimientos y técnicas relacionadas con la meditación activa, el baile libre, las dinámicas de grupo, el arte, la música, entre otras muchas disciplinas. En una carcajada se activan entre 100 y 400 músculos, es como si se realizara un ejercicio aeródico, ya que se moviliza la columna vertebral, se fomenta la secreción de las llamadas hormonas de la felicidad, que son endorfinas, adrenalina, serotonina y dopamina, las cuales producen una sensación física de bienestar global. Una carcajada también mejora la tensión arterial y al reír obtenemos el doble de oxígeno, ya que favorece la hiperventilación natural. Amigas, amigos, de esta suerte hay que aprovechar cualquier momento para reír, pues, de esta manera nos sentiremos plenos, satisfechos y felices. ¡Ja, ja, 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 ja. Amigas, amigos, desde Iras 4, mejor ciudad, grupo periodístico Ciudad Oeste de Guanajuato, les desea felices fiestas.